El 20 de mayo de 2018 eligió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025 al ciudadano Nicolás Maduro Moros, a quien reconocemos como nuestro comandante en jefe y por ende le profesamos nuestra lealtad y subordinación absoluta. Chávez vive, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Desde la República Bolivariana de Venezuela, tiempo local, 9 de la mañana con 13 minutos, eran los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los diferentes integrantes de grupos castrenses que comienzan ya a pronunciarse en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y en rechazo a cada acción desestabilizadora que se ha generado desde los últimos días y la denuncia correspondiente que hacen los efectivos castrenses. Retomo comunicación con Juan Francisco Colovane. Juan Francisco Colovane retoma la información con Venezuela. Siguen hablando los efectivos militares. Simón Bolivar, pueblo obediente al mandato de Cristo nuestro Señor, de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Pueblo de paz, pueblo de amor, del respeto a la condición humana, pueblo de solidaridad con todos los pueblos del mundo. Yo soy el mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante de la región estratégica de defensa integral Los Andes, que agrupa a las zonas operativas de defensa integral Táchira, Mérida y Trujillo. Con las unidades operativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Soldados, quienes juramos lealtad a la patria, a la constitución y a las leyes de la república, lo hicimos y lo haremos de por vida con Bolívar, de abrazar la carrera de las armas sólo por obtener el honor que ellas dan, por libertar a nuestra patria y por merecer las bendiciones del pueblo. Con Bolívar y Chávez echamos nuestra suerte con los bienaventurados del mundo para quebrantar las cadenas imperiales, convirtiéndonos en instrumento para colmar las aflicciones por la paz y la libertad. Como lo hemos hecho, aún cuando estos inestimables bienes ha venido la opresión de los más poderosos del mundo. Somos un país soberano con autodeterminación, somos un país democrático donde su presidente es escogido sólo por el pueblo. Quien es ese pueblo, el soberano en las decisiones del destino de nuestra patria. El pueblo de Venezuela, por ejercicio del voto libre y secreto, eligió al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como garante de la decisión del soberano, tiene el deber y la obligación ético-moral e ineludible de defender dicha voluntad soberana. El pueblo manda, la constitución y las leyes refrendan y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedece. Pues la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para garantía de la República y de la estabilidad internacional, es una institución por conciencia de carácter democrático y por tanto obediente y leal a su presidente constitucional. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviemos y vencemos! Dios bendiga Venezuela. Amén. Amén. Información en desarrollo en la República Bolivariana de Venezuela son las regiones de defensa integral que comienzan ya a pronunciarse. Hace algunos escasos minutos se pronunciaba la zona de defensa integral del noroccidente del país, la región del Zulia, ahora siendo propio desde el estado de Tachir. Han expresado lealtad al presidente de la República, Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hace algunas horas el propio presidente de la República denunciaba verdaderos objetivos de Estados Unidos y ahora siguen llegando más funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandante de la región estratégica de defensa integral Los Llanos, que agrupa las unidades operativas y administrativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonadas en los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cogedes y Guarico. Desde la región de los Llanos ratificamos nuestro irrestricto apego a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Rechazamos categóricamente todo tipo de acto ilegal adverso a la voluntad del pueblo, soberano y a cualquier acto que atente contra la estabilidad de la nación y por consiguiente de la patria provocado por la extrema derecha. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se fundamenta en tres pilares fundamentales, la obediencia, la disciplina y la subordinación. Por ello, haciendo honor a las tradiciones de nuestra institución, somos garantes de estabilidad, independencia, soberanía y paz. En tal sentido, solo reconocemos y ratificamos lealtad absoluta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, elegido por el pueblo para el periodo 2019-2025. Leales siempre, traidores nunca. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol en Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! Así es como siguen llegando los pronunciamientos de los diferentes componentes, los diferentes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Era la región de defensa integral del estado Huarico, la región de defensa integral de la región de los Llanos en Venezuela. Vámonos con más pronunciamientos. Lares, comandante de la región estratégica de defensa integral central, que agrupa las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acantonada en los estados Aragua, Carabobo y Aracuy, territorio de revolución y de libertad. En nombre de los más de 247 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana y milicias bolivarianas, pertenecientes a este territorio, el cual me honro en comandar, proclamo que nuestras convicciones y juramentos de fidelidad a nuestros símbolos patrios y cumplimiento fiel y exacto de la subordinación a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y reglamentos nacionales y militares y sus instituciones, son principios inviolables en nuestra existencia y hoy continúan más vigentes que nunca. Reafirmamos, con la fuerza de nuestro espíritu guerrero, emanado de nuestro libertador Simón Bolívar y nuestros libertadores, como escudo revolucionario construido con los valores de nuestra Carta Magna, que nos consagramos a la defensa de la patria sin importar las vicisitudes que tengamos que enfrentar. Pertenecemos a una organización militar, esencialmente profesional, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar. La cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Nuestra organización está al servicio exclusivo de la nación y sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación, siendo nuestro accionar guiado en base a principios axiológicos y valores éticos y morales, espirituales y socialistas, a través de procesos científicos, humanísticos e interdisciplinarios, para acometer nuestras misiones como garante de paz y estabilidad de la nación, en corresponsabilidad con la sociedad, según lo dispuesto en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual respetamos y nos apegamos fielmente. Nosotros, los hombres y mujeres de la red y central, militares activos, educados, disciplinados y adiestrados, con el elevado espíritu de cuerpo, inspirado en los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, proclamamos lealtad y subordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, electo por el pueblo y, como tal, es el único que ostenta el mando directo y supremo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi comandante en jefe, cuente usted con esta región de defensa integral central para apoyarlo en su esfuerzo diario para lograr la estabilidad y el fortalecimiento de nuestra amada patria, trabajando con esmero, fortaleza, constancia y sacrificio al cumplimiento de nuestros deberes militares y ciudadanos de defender, consolidar y potenciar la patria de Bolívar y Chávez y garantizar la mayor suma de felicidad social posible para nuestro pueblo y contribuir siempre a la estabilidad política y económica nacional rumbo al socialismo del siglo XXI. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Venceremos! Así es como amanece entonces la República Bolivariana de Venezuela con esos pronunciamientos de los diferentes cuerpos integrantes de las regiones de defensa integral de Venezuela. Ya se ha pronunciado la región del Zulia, la región de los Andes, hacían lo propio desde la región de los Llanos y ahora era el pronunciamiento en pantalla desde la región central, desde Maracay, Estado de Aragua. Siguen los pronunciamientos, nos mantenemos al tanto ante otros pronunciamientos de las diferentes zonas de defensa integral. Se reconocen como Redis en la República Bolivariana de Venezuela. Han expresado allí los efectivos militares lealtad al presidente de la República, Nicolás Maduro, como comandante en jefe además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ratifican el irrestricto apego a la Constitución de la República. Además están rechazando todo tipo de acto que atente contra la voluntad del pueblo y contra la soberanía del país. Así es como están reconociendo los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a Nicolás Maduro como presidente elegido en mayo anterior, 20 de mayo de 2018, para el periodo 2019-2025. Y han reafirmado desde la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están al servicio exclusivo de la nación y en defensa de la soberanía. Se esperan ahora más pronunciamientos por diferentes cuerpos integrantes de las regiones de defensa integral de Venezuela. Ya reiteramos, hacían lo propio desde la región de El Zulia, también desde la región de Los Andes, desde el estado Táchira. También hacían lo propio desde el estado Huarico con la región de Los Llanos y también desde el centro norte del país con la región central, la región central de defensa integral de Venezuela. Hacían este pronunciamiento los integrantes de este grupo castrense desde el estado Aragua, en el centro norte de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto se da luego de que hace un día el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunciara que el verdadero objetivo de imponer un nuevo gobierno por parte de los Estados Unidos en Venezuela era apropiarse de los recursos energéticos y recursos minerales, quiero decir, de su país. Información en desarrollo que usted puede ir conociendo de primera mano a través de Telesur. Recuerde que somos la señal informativa de América Latina y el Caribe. Tenemos más informaciones.